El problema es que no se ve una parte, tío. No tendría que haber frenado donde frené, ¿no? Al final. Esta es la sinfonía de la cumbia, Mala Fama. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!